Las ayudas fueron destinadas a 13 comunidades de 13 resguardos indígenas del municipio que han requerido a través del enlace étnico y los gobernadores estos alimentos que pueden garantizar su bienestar. En este caso, Valle de Pérdidas, Majoreamburá y Andabú fueron las comunidades beneficiadas. Para Valle se trasladaron 160 mercados, que fueron cuatro viajes en helicóptero. Para Majoreamburá, 60. Y para Andabú, 30, porque los viajes por el mal tiempo no se pudieron entrar todos. Al menos 2.000 personas son favorecidas con las entregas que ya se han realizado vía helicoportada, en su mayoría hasta el territorio. Las que quedaron pendientes se llevarán a los puntos estratégicos donde llegan los habitantes de estas comunidades apartadas. Es gracias a la gestión desde la administración municipal, el señor alcalde John Jairo de Guita, y los alimentos nos lo aportaron el DAPAR, por todas estas comunidades. Los mercados entregados hacen parte de una estrategia humanitaria de prevención ante la pandemia del COVID-19.